Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el unboxing de este router TP-Link, el modelo AC1350, que voy a usar para la habitación donde estoy jugando, porque no llega bien la Wi-Fi y necesito otro router, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, un segundito, vamos a dejar esto a un lado y vamos a quitar el plástico, perfecto. Vamos a ver la cajita, es un router de doble banda, Archer C60, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dual band de 450 más 867 y las características que tiene por aquí, tiene 5 antenas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos que se puede configurar fácilmente a través del navegador o de una aplicación y aquí tenemos, pues, como tenemos que colocarlo en la casa, ¿de acuerdo? Tiene la banda de 2.4 y la de 5 GHz, ¿vale? Muy bien, y aquí tenemos la trasera, ¿de acuerdo? Del router, que la vamos a ver ahora en el propio router, ¿de acuerdo? El cable de corriente, para encender y apagar, el WPS, el RESE, la conexión a internet, los puertos SM, ¿de acuerdo? Aquí te indican cómo más o menos se distribuye la conexión, ¿de acuerdo? De este tipo de router, de los M1 MIMO y los tradicionales, ¿vale? Así que aquí tenéis también una buena imagen, ¿vale? Vale, pues nada, vamos a abrirlo, vamos a ver, vamos a dar una vuelta y vamos a ver, aquí lo tenemos, De acuerdo, a ver, que tenemos por aquí, el manual de instalación y aquí está el router, yo creía que las antenas venían desmontadas, ¿vale? Pero vienen montadas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué más viene en la caja, viene el tema de la licencia, otro manual de instalación, Un cable Ethernet y el cable de la corriente, ¿de acuerdo? Y no viene nada más. Vale, pues vamos a ver el router, que por el tamaño de la caja parecía más grande y es porque vienen las antenas montadas, ¿de acuerdo? Vamos a quitar el plástico, muy bien, vamos a poner las antenas, hay que girar un poquito para que se puedan subir, ¿vale? Y quedaría de este modo, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? El tema de las antenas, ¿vale? Y ahora, como hablamos, vamos a ver la trasera y es justamente lo que habíamos visto, pues, en la caja, ¿de acuerdo? Comentaros que todos los routers de TP-Link, pues, tienen una funcionalidad que para nosotros los que jugamos, pues, nos viene muy bien, que es conexión a VPN, Es decir, podemos conectar el router a un servicio de VPN y así podemos utilizar ciertos servicios, pues, que están localizados por países, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues, eso ha sido todo por ahora, espero que os haya gustado, si ha sido así, dale un like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!